Música 175 gramos de azúcar granulada 300 gramos de harina tamizada 3 veces 17 huevos y la ralladura de limón Necesitamos hacer un pastel para 180 personas ¿Y cómo haremos eso? Pues necesitamos 160 huevos ¿Y ahora qué haremos? Pues lo primero es conseguir 160 huevos frescos para ponerlos en conserva Ok, debemos ir a buscar huevos Oh, la gallina corre Mira, ahí hay uno Mira, este huevo hay que ponerlo en conserva La gallina... No voy a permitir tus desfantadas Y que le abrines la boda a tu hermana Desde ahora Te ocuparás el banquete Y no una lágrima ¿Oíste? Cuando llega... ¡Aviéntalo, avéntalo! ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Hambres! ¡Ahí se me cayó! ¿Por qué te moríste? No voy a permitir tu susto A ver, a ver No voy a permitir tu susto No voy a permitir tu susto